Fueron quemados en la vía entre Puerto Valdivia y Terazá, en el sitio fue encontrada una bandera de la guerrilla del ELN. A las 6 de la mañana comenzará la movilización nacional del gremio transportador para protestar por el inminente aumento en el precio de la CPM. En más de 20 ciudades del país se esperan caravanas de tractomulas, camiones, volquetas y buses de servicio especial. En Bogotá el principal punto de concentración será la calle 13 y la Y de Fontibón. El recorrido iniciará en el sector del Playón, continúa por la avenida Boyacá y la avenida La Esperanza, la carrera 50, toma la calle 26 hasta llegar a la carrera séptima. En Medellín la movilización iniciará en la avenida Regional, en el Quémor de la Montaña y en Cali, en CENCAR. También habrá caravanas en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Pasto, Villavicencio, Popayán e Ipiales. Venezuela amaneció con un apagón que afectó a Caracas y otras ciudades como Maracaibo, Maracay, San Cristóbal, Barinas, Puerto La Cruz, Acarigua, Barquisimeto, Sucre, Valencia y la Isla Margarita, entre otras. Desde el exilio, Juan Carlos del Pino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, habló sobre las graves irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales en el vecino país. En entrevista exclusiva con Noticias Caracol y Blu Radio, aseguró que tiene pruebas técnicas que evidencian que jamás hubo un hackeo al sistema electoral como lo denunció el régimen de Nicolás Maduro, responsabilizando a la oposición. El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que los recursos para la impresión de pasaportes por parte de la firma Tomás Erganzón hasta el 2 de octubre están garantizados ante versiones sobre la falta de dinero por la alta demanda. Aseguró que el próximo martes se definirá qué gobierno extranjero apoyará el proceso de elaboración de estos documentos. De otro lado, el canciller Murillo dijo que el gobierno ve con buenos ojos el encuentro entre Nicolás Maduro y el canciller Álvaro Leiva en Venezuela. Atestacó su compromiso con la paz de Colombia y hoy con la sociedad venezolana, aclaró que la visita del ex canciller fue a título personal. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar al viceministro de la STIC, Gabriel Jurado, un asesor y un contratista por presuntas irregularidades en un contrato por 5 mil millones de pesos. Abre son de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio. Le ponemos cara a la radio. Blu Radio. La alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida. Afeurado por la crisis que además tiene hoy el sistema. Llegó la hora de fluir con el planeta. Esta es Blu. Más que radio. Bienvenidos, buenos días para quienes despiertan esta hora. Las 5.34 minutos. Hoy es viernes, que es una buena noticia. 30 de agosto, ya terminando más. Mes. Mañana es 31 de agosto. El domingo es primero de septiembre. Comienzan esos meses. Septiembre, octubre. Y esto ya se acabó. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. Hablando también a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz viernes para usted y para todos los oyentes. El principal tema de conversación. A usted le gustó la lista de los convocados por el profesor Lorenzo para las eliminatorias. Me sorprendió la lista de los convocados. De los nuevos y de los ausentes. Pues esa es la gran tendencia. El fútbol es el gran tema de conversación porque conocida la lista de los 26 jugadores convocados aparecen Camilo Vargas, James Rodríguez, Lucho Díaz, Richard Díaz, que además tiene nuevo look y por eso es tendencia. Jefferson Lerman, también Daniel Muñoz. Pero hay unos ausentes que han sido tendencia y lo siguen siendo. Richard Ríos. Sí, Richard Ríos. No es que dijo Richard Díaz. Ah, Richard, no, Richard Ríos, que ya no tiene los mechones monitos. Ese es el que le gusta, cómo se va a equivocar el nombre. Imagínese. No, pero el cambio de look y por eso tampoco. No sé, entre él y James es difícil decidirse. ¿Le gusta más James? Creo que sí, aunque hay muchos que están diciendo que mejor Richard Ríos. Información, Camila. Bueno, que los que faltan y los que más están extrañando los hinchas, Néstor, son Borré, por ejemplo. También es fuerte la tendencia sobre Borja preguntándole al profesor Néstor Lorenzo por qué no están todos, por qué hay allí tantos ausentes. Borja no le gusta a Lorenzo. Sí, esa puede ser la explicación. Lo convocó en la Copa América, que a mí me parece increíble. Borja es goleador de Rivel, es el goleador histórico de Colombia en la Copa Libertadores, pero no le gusta al técnico colombiano. Para quienes pensamos que es injusto, lo que pasa es que Lorenzo gana sin Borja. Entonces no hay cómo recriminarle, pero entiendo las tendencias porque hay muchas sorpresas. Sí, todo el mundo haciendo su propia alineación ahora, cómo va entonces a salir Colombia para esos partidos. Acuérdese, contra Perú y contra Argentina, el 6 y el 10 de septiembre. También es tendencia. Eso es la semana entrante. 6 es de hoy en 8 días y 10 es el martes de la semana siguiente. Así que ya tenemos nuevamente regreso de la selección Colombia. Sí, señor Néstor. Hay otra tendencia muy fuerte en redes sociales y es numeral Davi Plata para los usuarios de esa billetera de Davi Vienda por una confusión con el banco en las últimas horas. A los usuarios de Davi Plata les llegó un mensaje de texto diciendo Felicitaciones por haber cumplido su reto de compras o pagos a través de PSE en Davi Plata se ganó 30 mil pesos. Y era carreta. Era mentira. Pues era un error en realidad. Es un error porque el banco le mandó el mensaje a todos los usuarios de Davi Plata y era solo para unos pocos que habían cumplido un reto de compras. Más tarde llegó un segundo mensaje diciendo Fede Ratas es un error. No se cobran los 30 mil pesos. Y la plata del error eran cuánto? 30, 60 mil? Eran 30 mil en el mensaje generalizado que le llegó a todos los usuarios que tenían que descargar un código y cobrar la plata. Ya les voy a contar porque se ha crecido el tema del error de Davi Plata. Sí, señor. Y por último, muy rápido, Néstor, este nombre lo va a escuchar usted todo el día. Javiera Costa es tendencia. El hincha de millonarios que hoy va a recibir la eutanasia fue despedido por los otros hinchas del equipo anoche en un banderazo como se llama esa fiesta de banderas, pólvora y cánticos que le hicieron en la puerta del hospital. Hoy es el día. Hoy va a recibir la eutanasia como lo decidió producto del cáncer y la bacteria que está padeciendo y que lo tienen en clínica. Camila, gracias. Ese nombre, Javiera Costa, es cierto, se va a repetir hoy mucho porque la eutanasia se la aplican a Javiera a las 12 del mediodía que lo ha anunciado en redes sociales. Anoche fue la despedida. Llegaron cientos de personas a la clínica en donde le ponen la inyección a despedirlo. Hinchas de millonarios, se despidió Falcao, se están despidiendo todos. Una muerte, por supuesto, llena de lecciones y llena de mensajes. Julián Peña. Hola, Néstor. Buenos días. Sí, señor. Mire, cientos de aficionados, al menos 300, llegaron hasta el hospital San Ignacio. Esto en la carrera séptima con calle 40, donde se encuentra Javiera Costa. Y entonaron cánticos, lanzaron pólvora, enviaron mensaje de cariño a este hombre por esta decisión. El homenaje que hicieron los hinchas albiazules fue para esta persona y mostrando el apoyo por esta decisión. Además, le enviaron mensajes de cariño al que un día perteneció a esta barra popular de millonarios y que siempre destacó su amor por la institución capitalina. Recordemos, Néstor, que recibió apoyos en Facebook del técnico Alberto Gamero, también de jugadores como Falcao, como McAllister, quienes también mostraron su apoyo por esta decisión. Recordemos, Néstor, que será al mediodía de este viernes 30 de agosto cuando tenga su eutanasia para por fin estar en el cielo y descansar, como manifestó a través de las redes sociales. Gracias, Juliana. Había adoptado una perrita, la devolvió a su hogar de paso. Las 5 de la mañana, 39 minutos. Y sobre el rollo de David Plata, novedades para quienes pensaron que efectivamente le sí van a consignar 30 o 60 mil pesos, que es la noticia del momento por un error en el cajero virtual. En David Plata, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Fue un error humano. Alguien dentro del equipo técnico de David Vienda y de su plataforma, David Plata, envió por error un mensaje a un listado de clientes que no era, premiándolos con un bono de 30 mil pesos. Muchas personas se quejaron por esta situación porque recibieron un mensaje que decía que supuestamente habían superado un reto de compras y se habían ganado un bono de 30 mil pesos, pero cuando intentaron redimirlo, la plataforma parecía caída, no los dejaba entrar. Inclusive, durante la noche, usuarios seguían reportando en redes sociales dificultades para ingresar a David Plata. Lo primero que hay que decir es que el mensaje sí fue enviado por esta billetera digital y no se trató de un mensaje de esos con los que los delincuentes intentan robar a la gente. A quienes les llegó el bono por error, el Banco de la Vivienda les está compartiendo un nuevo mensaje que dice lo siguiente. Abro comillas. Lo sentimos. La comunicación titulada reto de compras no era para las personas que recibieron el correo. Estaba dirigida a clientes inscritos que cumplían con los requisitos estipulados en los términos y condiciones. Cierro comillas. Así que si usted fue uno de los que recibió este mensaje por error, no intente reclamar los 30 mil pesos porque no se los van a dar. Y otra cosa. Tenga mucho cuidado porque en medio de la confusión podría recibir mensajes, eso sí, de estafadores hablando de los 30 mil pesos para que usted caiga en sus trampas. Víctor Grosso, Datayfx.com. Víctor, 5 de la mañana, 40 minutos. Hoy es viernes. Ojo que es día de movilizaciones de camioneros por todo el país. Están llegando, comienzan a las 6 de la mañana, camioneros que van a protestar por el aumento en precios del diésel no decretado, todavía no hay fecha del gobierno. Están protestando por el anuncio que hizo el ministro de Hacienda de que van a subir 6 mil pesos esos precios de 9 mil a algo más de 15 mil pesos en el transcurso del próximo año y medio. En tres cuotas, el aumento debe ser a partir de septiembre, pero repito, no hay fecha de 2 mil pesos. Después, a comienzos del año entrante, otros 2 mil. Y después, a finales del año entrante, otros 2 mil. La protesta será por eso en 11 ciudades, una de las zonas fuertes, por supuesto, Bogotá, en donde de frente los camioneros intentan bloqueos, y lo mismo en Villavicencio, Barranquilla, Ocaña, Bucaramanga, y muy fuerte va a ser la marcha de hoy en el suroccidente de Colombia, Cali, Popayán, Pitalito, Pasto e Ipiales. Sobre esa protesta, sobre los motivos, a través del transporte de carga, se mueve todo en Colombia, en las obsoletas carreteras colombianas, declaración del presidente de los camioneros, don Alfonso Medrano. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Vienen paros, bloqueos, protestas? No, 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 Néstor. Esto va a ser de la manera más fácil. ¿Y cómo va a ser de la manera más fácil? Si yo soy camionero, yo soy líder de los camioneros, pero también tengo camiones. Entonces, si veo que me suben a 3 mil pesos el diésel y el generador de carga no me sube los 3 mil pesos en mi CICETAC y en mi estructura de costos, entonces yo no puedo operar mi camión, porque yo no estoy obligado a trabajar a perder. Y lo que van a hacer hoy en consecuencia es sacar los camiones para la protesta, pero no para trabajar. La situación con el ACPM, por otro lado, es insostenible. El gobierno tiene un problema de financiamiento del presupuesto para el año entrante. Dice el ministro de Hacienda, no pueden gastarse la plata en los subsidios de combustibles. Declaración del ministro Ricardo Bonilla, de Hacienda. Hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real. Y en el mundo reales tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Y el ministro cuando lo anunció dijo, sé que es impopular y sé lo que significa tocar el transporte de carga que se moviliza fundamentalmente con el diésel, con el ACPM, como le decimos nosotros. En Bogotá el principal punto de concentración es en la localidad de Fontibón, al occidente, en el punto conocido como el Playón, en donde están comenzando a llegar algunos camioneros. Esta mañana, Cristian Correa, desde el lugar. Hola Néstor, buenos días. Sí, son las 5 y 43 de la mañana. Y en este punto del occidente de Bogotá, en el plantón, en el plachón más bien, en el plantón, donde se espera que lleguen todos los conductores de transportes de carga en el sector de Fontibón, son a esta hora los agentes de tránsito los que están garantizando la movilidad. Están llegando de a poco los transportadores, quienes han dicho desde los gremios que van a realizar un plantón y una marcha pacífica, han tratado de explicarle a la ciudadanía y quieren dejar muy claro que esto no se trata de un paro por ahora, que lo que están haciendo es dejar un precedente al gobierno nacional y marcando su voz de rechazo ante este inminente aumento del precio del ACPM. En este punto del occidente de Bogotá, la movilidad por el momento es normal, sin embargo, acá ya están haciendo presencia las autoridades de tránsito y también los agentes de movilidad del distrito y es importante recordar que hasta este punto, a pesar de que aún no ha llegado el grueso de los transportadores de carga que se espere que lleguen hasta acá, ya llegaron las grúas de la Secretaría de Movilidad, tal vez como enviándole un mensaje ya a los transportadores de que el distrito no está dispuesto a aceptar ningún bloqueo. Recordemos ya el antecedente del paro de taxistas de hace poco más de un mes, cuando intentaron bloquear las salidas de Bogotá y el distrito tuvo que desplegar la fuerza disponible. Esto, según lo manifestaba en aquel momento el alcalde Galán, para evitar afectar de mayor manera a la ciudadanía. En este punto, que recordemos, es la salida hacia los municipios de Mosquera, de Funza y de Madrid. Esperan que lleguen más o menos unos 400, entre 400 y 500 transportadores y lo que ha dicho Fede Transcarga, que es uno de los gremios que ha manifestado y que ha salido a rechazar el posible aumento de la CPM, es invitando a sus conductores a que salgan con banderas, con pitos, a que pongan el himno nacional en sus vehículos, pero sobre todo le quieren mandar un mensaje y es a que lo hagan en paz. Lo que dicen es que esta manifestación será el primer precedente que le entreguen al Gobierno Nacional en señal del rechazo y lo dicen también porque están, según ellos, enviándole un mensaje a la ciudadanía en el que les dicen que si sube el transporte, pues si sube el costo más bien de la CPM, subirá el transporte de los alimentos, por lo tanto subirá el costo de la canasta familiar y esa es la invitación que le hacen a la comunidad a no ser indiferentes y le dicen que este no es solamente un problema de transportadores, que al final las consecuencias de este aumento en el precio de la CPM la vivirán todos los colombianos en su canasta básica familiar. Por ahora el panorama en esta zona es tranquilo, Néstor, sin embargo han venido llegando de a poco, se van sumando de a uno a uno los transportadores que se movilizarán hacia el interior de la ciudad, recordemos que piensan seguir por esta avenida, tomar la calle 26 y llegar hasta la calle séptima. Muy bien, ese playón queda en la salida Madrid-Mosquera allí en Fontibón. En Medellín, la convocatoria de los camioneros es en Itagüí, está bloqueado a propósito desde Antioquia, el paso a la costa atlántica en Valdivia por cuenta de la quema de camiones. Problemas de movilidad esta mañana en Antioquia. Felipe García. Néstor, buenos días. Nos encontramos precisamente en donde partirá en pocos minutos la movilización desde la avenida regional en el municipio de Itagüí a la altura de Kenworth de la montaña. El recorrido se estima que vaya hasta más al sur del Valle de Aburrá, hasta Envigado, y de ahí retorne sentido sur-norte hasta el centro de Medellín, pasando por la avenida San Juan y también por la avenida Oriental. Después regresará hasta el punto en donde nos encontramos, pasando por la 80, por la fábrica de licores. Clarita García, la directora ejecutiva de FENCARGA, aseguró que el alza, Néstor, del precio del diesel sería insostenible. Esta carga se hace insostenible para el sector histórico Unión, en donde por primera vez transporte de carga, transporte de pasajeros y volquetas, estamos unidos solicitando al gobierno nacional que tome decisiones encaminadas a la sostenibilidad del sector transporte. Además del precio del diesel, Néstor, también protestarán, como usted nos decía, por los momentos de tensión que se vieron en las últimas horas en el norte de Antioquia, cuando aparentemente la guerrilla del ELN incineró tres camiones y un bus de servicio público en un sector conocido como El Socorro. Aquí, en la capital de Antioquia, Néstor, por primera vez, se unirán entonces transportadores de carga, los de pasajeros y volquetas para protestar. Gracias, Felipe. Cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Están llegando los caminadores, quienes están conectados en este momento a la señal de YouTube. Ya pueden ver las imágenes. De momento, la situación es de tranquilidad, pero ojo, porque a las seis de la mañana comienza la convocatoria. En Bucaramanga, el punto conocido se llama La Cemento, una manifestación que va a cruzar la ciudad de norte a sur. Julián Mejía. Hola, Néstor, buenos días. En efecto, una movilización que inicia en este punto conocido como La Cemento, en el norte de Bucaramanga. Posteriormente, llegarán al Caila Virgen, al mesón de los Búcaros. Tomarán toda la carrera 27. Esta es una importante arteria vial de la ciudad y desde allí bajarán por la autopista a Girón hasta llegar al punto conocido como Chimitá. La movilidad en este punto en el norte de Bucaramanga a esta hora a las cinco y cuarenta y ocho de la mañana es completamente normal, Néstor, pero se espera que sobre las seis de la mañana ya empiecen a llegar los primeros camiones y también los camioneros que van a participar por supuesto de esta protesta y nosotros estaremos muy pendientes acá desde Bucaramanga, Néstor. Así es, les estoy contando cómo es la situación en este momento pero seguramente va a ser una mañana movida y los camioneros quieren protestar en todo el país. En el Caribe colombiano, Adrián Jiménez. Néstor, buenos días, aquí estamos sobre la vía 40 con calle 76. Este es el punto de concentración donde a partir de las seis y treinta de la mañana se espera que inicie la jornada de protesta del gremio transportador de Barranquilla para tomarse la misma calle 76 en caravana hasta llegar a la carrera 46 y finalmente volver al punto de salida. A esta hora se reporta completa normalidad, no hay traumatismos, Néstor, en la movilidad sobre esta vía que recordemos es una de las más importantes de Barranquilla porque conecta el centro de nuestra ciudad con diferentes puntos ubicados en la zona norte. Esta, Néstor, también es una vía o una zona donde se encuentran ubicadas industrias, empresas, entre otras. Barranquilla será una de las ciudades del Caribe que se sumará por supuesto a esta jornada de movilización. Y están los camioneros en plan de hacerse sentir en todo el país intentando disuadir al gobierno para que no se meta con los precios del diésel. Situación en Cali en este momento, Adrián Jiménez. Néstor, buenos días. A esta hora efectivamente nosotros los saludamos desde el punto de concentración en el Valle del Cauca desde donde iniciará la jornada de movilización por parte del gremio de conductores. Les voy a describir lo que ocurre en este momento. No han llegado todavía los manifestantes. Se ve algunos camiones que están circulando por este sector pero que llegan al cargue y descargue a las empresas que justamente están ubicadas en este sector. El recorrido aquí en el Valle del Cauca es el siguiente. Desde aquí, desde Sencar en Yumbo ingresarán a la ciudad de Cali y llegarán a la calle 34 en el Monumento de la Solidaridad. Pues allí se espera que finalice la jornada de movilización en el Valle del Cauca. Seguiremos atentos a la información y por supuesto cómo avanza esta jornada en el Departamento del Valle del Cauca. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio le ponemos cara a la radio. Blu Radio la alternativa. Hoy juegas de titular. Las 5 de la mañana 51 minutos volvió a atacar el ELN y el oleoducto Caño Limón Coveñas esté en el límite entre Santander y Cesar. Habían sido los otros en el departamento de Arauca. Ya son 3 atentados al oleoducto esta semana y 5 en lo que va corrido de este mes de agosto. Este es el nuevo blanco del ELN que ha cometido centenares y no miles de ataques en la historia del oleoducto Caño Limón Coveñas de este último reporte están presionando al gobierno en esos diálogos de paz. El reporte del coronel Leonardo Ferreira comandante de la fuerza Tarea Vulcano desde el oriente de Colombia. Sobre el área general del municipio del Carmen norte de Santander límites con el Cesar se presentó una acción terrorista sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas a la altura del KP 463 por parte de integrantes del grupo armado ilegal que delinquen en esta zona. Se han despegado algunas unidades del ejército atentado por supuesto no sólo contra la infraestructura de hidrocarburos sino también contra la naturaleza sin ninguna misericordia atacando el ELN razón por la cual Ecopetrol se encuentra esta mañana en alerta ante la posible escasez de combustible especialmente en algunas regiones del oriente sobre el tema el ministro de minas Andrés Camacho El oleoducto y la infraestructura de Caño Limón Coveñas ahí hay que agradecerle a la fuerza pública al ejército que ha estado movilizándose y que ha estado operando para garantizar que esta infraestructura se pueda garantizar su operación que se puedan hacer los arreglos Ecopetrol está haciendo intensamente a través de sus cuadrillas de su equipo técnico toda la revisión Y el responsable es el mismo grupo sentado en un proceso de paz con el gobierno tomando medidas extraordinarias de seguridad el ministerio de defensa el ministro Iván Velásquez Se ha dispuesto el reforzamiento de dispositivos de parte del ejército nacional y precisamente por ello acciones que se han venido realizando están atentos atentas esas inteligencias a los movimientos y a las pretensiones de organizarse estos grupos los efectos se sentirán especialmente en el tema del gas las 5 de la mañana 53 minutos sobre este tercer atentado en el oriente de Colombia en el límite entre Cesar y Santander informa Cristian Santiago Néstor en las últimas horas dos atentados en contra de la infraestructura petrolera se han presentado en el país uno de ellos ocurrió en la vereda Granada perteneciente al municipio de Saravena Narauca otro más y que ha generado contaminación en capa vegetal y un afluente ocurrió en límites entre los departamentos del Cesar y Norte de Santander campesinos que están muy cerca en lugar de la emergencia piden una intervención inmediata pues la contaminación es evidente y podría aumentar a 10 o 15 metros a un afluente hídrico por él están corriendo residuos afectando inmensamente todo lo que tiene que ver con la naturaleza con el daño a los ecosistemas y a la salud de estas familias que vivimos muy cerca para adelantar los trabajos la fuerza de Tarea Vulcano ingresará personal para asegurar la zona y permitir que ingrese el personal de CENIT para adelantar los trabajos de recuperación de ese tramo del holoducto es claro indicar que en 2024 se han presentado 6 atentados en contra de la infraestructura petrolera en este territorio en Ocaña Cristian Santiago Blue Radio Cristian 555 atención Rusia está confirmando esta madrugada que detuvo a dos colombianos dos mercenarios colombianos que habían ido a pelear por Ucrania en la guerra que comenzó hace dos años y medio Enrique Rodríguez ¿Qué tal Néstor? Buenos días se trata de José Arón Medina Aranda y Alexander Ante son sospechosos dice un comunicado del Servicio Federal de Seguridad de participar como mercenarios en las hostilidades contra las Fuerzas Armadas de Rusia del lado de Ucrania Ante tiene 46 años y Medina Aranda 36 y enfrentan graves cargos que podrían llevar a una condena de hasta 15 años de prisión en Rusia sus familiares los esperaban el pasado 18 de julio o habían salido el pasado 18 de julio desde Varsovia para hacer escala en España y luego en Caracas es en la capital venezolana donde se pierde su rastro y se entiende no hay confirmación oficial a ese respecto que serían las autoridades venezolanas quienes las habrían entregado quienes los habrían entregado a las autoridades rusas el FSB no ha dado más detalles por el momento se mantienen ambos en prisión preventiva y en esa situación podrían estar hasta el próximo mes de octubre Néstor Gracias Enrique y sobre la otra guerra la del Medio Oriente Israel y Jamás lograron un acuerdo que parecía imposible una pausa de tres días para lograr un tema humanitario de vacuna a más de 600 mil niños allí en el Medio Oriente Silvia Carrasco Sí Néstor son tres días buenos días de vacunación a 640 mil niños tres días que comenzarían el próximo domingo pero se necesita una segunda ronda en cuatro semanas más hay suspicacias si esto se va a cumplir a partir del próximo domingo porque el anuncio no lo hizo ni Israel ni jamás sino la Organización Mundial de la Salud van a ser vacunaciones entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde es un tema tremendamente complejo en medio de una guerra con niños que no se sabe cuál es su domicilio ustedes allí en Colombia saben todos los papás lo que cuesta mantener a los niños alejados de la polio allí en Colombia se vacunan a los niños cinco veces antes de los cinco años y aquí en Gaza han nacido 66 mil niños en el último año y ninguno de ellos ha sido vacunado ya el primer caso apareció el 23 de agosto pasado con el primer caso de polio en 25 años allí en Gaza así que habrá que ver si esto se cumple hay un antecedente no bueno Néstor porque hoy terminaron las negociaciones allí en el Cairo y no hubo ningún avance no hay alto al fuego definitivo y respecto de este alto al fuego para vacunar solo ha dicho Israel que va a permitir lugares específicos que no hay alto al fuego para la vacunación Néstor estás escuchando Mañanas Blue Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa hoy juegas de titular eres la 10 de toda una familia han sido días meses años enteros entrenando superando metas y desafíos con pasión sudor y lágrimas hoy entras al campo tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario es tu momento tú y todo un equipo harán eco harán historia mundial celebraremos sus logros sus goles y triunfos en Blue medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024 Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle que podría ser la estrella en ascenso por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida el periodismo no tiene apellido es siempre honesto independiente y comprometido con la verdad el periodismo no es amigo del poder lo vigila hoy Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto las dos caras de la moneda sin exageración sin especulación a partir de este momento Mañanas Blue es periodismo como en radio bienvenidos 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 muy buenos días seis de la madrugada cuarenta segundos un gusto saludarlos en este viernes treinta de agosto que va a ser viernes de apagón desde hace más de dos horas y media hay un gran apagón en Venezuela y va a ser día de marcha de conductores de camiones por todo el país manifestaciones camiones volquetas buses contra lo que ellos ven como un inminente aumento del ACPM que va a subir dos mil pesos según anunció el gobierno y van a ser tres incrementos de dos mil pesos hasta llevar el precio por encima de quince mil pesos la movilización está convocada para las seis de la mañana es decir desde ya y alcanzará veinte ciudades en Bogotá los camioneros están citados por la calle trece saliendo por la ye de Fontibón planean recorrer la avenida Boyacá la esperanza después la sesenta toman la veintiséis la avenida el dorado para llegar hasta la carrera séptima así que si usted tiene previsto moverse por estas zonas de Bogotá tenga cuidado porque seguramente hoy es día quiere decir de trancones las marchas están también citadas a las seis de la mañana en Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Pereira Pasto Villavicencio Popayán es decir prácticamente en todo el país protestan por el anuncio que dijo que era impopular lo reconoce el gobierno del ministro de Hacienda de desmontar los subsidios del diésel tal y como lo hicieron con la gasolina serán repito tres alzas de dos mil pesos la primera seguramente en el mes de septiembre que está por comenzar y por eso hoy último día hábil de agosto será día de protesta van a llevar el precio del ACPM o del diésel hasta algo más de quince mil pesos la noticia la otra la internacional está en Venezuela acaba de decir el gobierno de Maduro y ustedes ya saben que era previsible que el apagón que está desde hace dos horas y media comenzó antes de las cuatro de la mañana hora de Colombia es producto de un sabotaje que está afectando fundamentalmente a Caracas a la isla Margarita que es uno de los grandes destinos turísticos de Venezuela Maracay Maracay Bobarina San Cristóbal a todo el país está Venezuela a oscuras probando nuevamente la incompetencia desde que llegó el chavismo no es el primer apagón el ministro de comunicaciones de Maduro dice esta madrugada se llama Freddy Ñañez el único que se ha pronunciado que están trabajando en un plan especial para garantizar el transporte público y que no se van a dejar quitar la paz y la tranquilidad saldrá Maduro seguramente hoy a decir que es un sabotaje de la extrema derecha meterá a Colombia meterá a Uribe meterá al fascismo que es el argumento que suelen dar hablando de Venezuela les contaré de la insólita visita del ex canciller Álvaro Leiva que dice el gobierno colombiano estuvo a título personal sentado ayer con el dictador Nicolás Maduro cada vez más legitimado cada vez más apoyado desde Colombia por eso es que dijo Maduro que tenía amigos que lo protegían y que estaban dispuestos a todo dice el canciller Murillo que la visita es a título personal pero que el gobierno colombiano la ve con muy buenos ojos están dando aparentemente alguna gestión diplomática intentando que Maduro que no parece probable acepte los resultados electorales del 28 de julio en Colombia hoy es día de atentado el enésimo contra el oleoducto Caño Limón Coveñas tercero de esta semana quinto del mes atentados que se siguen produciendo con el mismo origen el ELN afectando la política energética del gobierno está en riesgo hoy el abastecimiento especialmente del gas en el oriente de Colombia Ecopetrol amanece en modo alerta anoche quemaron también los señores del ELN dos carros entre ellos un bus de servicio público en la vía que va de Medellín al Caribe colombiano en el municipio de Tarazá en donde atacaron dos pelotones en zona rural de Tibú en el Catatumbo tres militares resultaron heridos todo cortesía de este mismo grupo el ELN que en teoría está sentado en un proceso de paz con el gobierno nacional el ataque de todos el más grave por supuesto es al oleoducto Caño Limón Coveñas que volvió a ser dinamitado esta vez entre Santander y Cesar esta vez el tubo ha sido dinamitado en tres oportunidades con efectos muy graves para el abastecimiento de combustibles a estos ataques esta madrugada se suma el asesinato de un líder indígena en Santander se llamaba Carlos Andrés Ascue lo mataron en Caldono él ya había denunciado amenazas en su contra y el gobierno está esperando aval fiscal para presentar hoy viernes la reforma a la salud la nueva la tercera el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo anuncia que ese trámite tendrá mensaje de urgencia su colega el ministro del interior Juan Fernando Cristo decide si la presentan como ley ordinaria o como ley estatutaria de la salud que no quisieron la vez pasada la presentaron como ordinaria la tumbaron se cayó por el camino se hubiera caído de todas formas en la corte constitucional bienvenidos es un gusto saludarlos hoy es 30 de agosto se cumplen 28 años de la toma guerrillera a la base de las delicias se cumplen 203 años desde la proclamación de la constitución de Cúcuta la de 1821 que creó la Gran Colombia y unificó la nueva Granada en ese momento con Venezuela y después con Ecuador hay noticias esta mañana sobre maltratos acoso laboral en RTBC que es el medio el sistema de medios públicos de Colombia que dirige el célebre el tristemente célebre Holman Morris hay nuevas denuncias las quejas son interminables ahora se suma la coordinadora de gestión Marta Lozada ya habían renunciado la directora de Señal Colombia había renunciado María Paula Fonseca periodistas todas denunciando larguísimas horas de trabajo pero especialmente persecución contra quienes venían del gobierno anterior que no es nuevo la ideologización y la persecución que ejercen estos personajes es un gusto saludarlos aquí los vamos a acompañar con las historias los apagones los bloqueos de hoy en Colombia y en el mundo enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue la razón principal de la protesta es el alza en el diésel que el ministro Ricardo Bonilla lo anuncia en seis mil pesos por galón los transportadores se preparan para protestar desde las seis de la mañana de este viernes saldrán a movilizarse en varias ciudades estamos unidos solicitando al gobierno nacional que tome decisiones encaminadas a la sostenibilidad del transporte el gremio de los camioneros se manifestará en veinticinco ciudades del país incluyendo Bogotá Barranquilla Medellín Manizales Villavicencio Bucaramanga e Ipiales el ministerio de Hacienda ya había confirmado el incremento de seis mil pesos en el precio del diésel de seis mil pesos para cerrar la brecha en el fondo de estabilización del precio de los combustibles será dos mil pesos este año y cuatro mil pesos el año entrante así lo confirmaba el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla Venezuela amanece con un gigantesco apagón que afectó a 16 estados y a ciudades como Caracas Maracaibo Maracay San Cristóbal Barinas Puerto de la Cruz Barquisimeto y Sucre el régimen de Nicolás Maduro denuncia a esta hora que se trata de un sabotaje al sistema eléctrico a las 10 de la mañana deberá estar en un despacho del ministerio público el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia esta citación es la tercera luego de que a las dos primeras el pasado martes decidiera no asistir ahora ya adelanta la fiscalía que si no acude a la de hoy podrían emitir inmediatamente una orden de captura ante un posible riesgo de fuga y de hecho es muy probable que no asista incluso la misma María Corina Machado lo adelantaba hace unas horas y por supuesto que no va a acudir por favor estén pendientes porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa de la casa del presidente electo en las próximas horas desde el exilio Juan Carlos del Pino uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en primicia sobre las graves irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales en el vecino país para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo sino que al no ser irrevencible como contratábamos que eso era así era peligroso por su parte el Pino aseguró que las demoras en mostrar los resultados podrían no estar justificados y el acto que se levantó en totalizaciones y queda clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca el canciller Gilberto Murillo habló sobre la sorpresiva reunión que sostuvieron el presidente Nicolás Mauro y el excanciller colombiano Álvaro Leiva eso fue lo que dijo y él conoce muy bien estos temas y creo que todo el que pueda aportar y más él a la solución de fondo a los desafíos de paz política que tiene Venezuela debe hacerlo y nosotros realmente vemos con buenos ojos este tipo de apoyo mientras tanto la líder opositora María Corina Machado pidió a Brasil y a Colombia acelerar su propuesta de una salida negociada a la crisis en el vecino país si creemos que tiene que acelerarse porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de emergencia en menos de 24 horas se reportaron tres ataques contra el oleoducto Cañol y Moncoveñas esto en Norte de Santander en el Cesar y en Arauca causando graves daños ambientales y generando más preocupación por la seguridad energética del país Ecopetrol insiste en que están en riesgos los suministros de este combustible la alerta la emite Farid Jones vocero de Febecol que gremia las estaciones de servicio del país de aquí al lunes podemos tener si no se soluciona el inconveniente por parte de Ecopetrol podríamos tener inconvenientes ya de suministro de gana natural vehicular para la próxima semana sin embargo el ministro de minas Andrés Camacho aseguró que no hay riesgos con el suministro de combustible pero nuestra responsabilidad contarle al país que estamos trabajando en ese tema que se ha producido efectivamente algunos atentados sobre la infraestructura y que desde Ecopetrol estamos informando con el seguimiento del ministerio de minas y energía como continúa la operación a su vez el ministro de defensa Iván Velásquez aseguró que va a enviar tropas a la zona dispuesto el reforzamiento de dispositivos de parte del ejército nacional y precisamente por ello acciones que se han venido realizando Silvana Orlandelli Uruburu dejará de ser directora de señal Colombia desde el primero de septiembre el pasado lunes 26 de agosto presentó su renuncia irrevocable dentro de los motivos que citó están acoso laboral o sigamiento de discriminación como razones principales destacando que su decisión no fue voluntaria sino consecuencia de un ambiente laboral insostenible este viernes podría ser radicado el proyecto para una nueva reforma a la salud que el gobierno nacional intentará sacar adelante otra vez se espera que se defina si va a ser a través de ley ordinaria o de ley estatutaria por su parte el ministro del interior Juan Fernando Cristo aseguró que en las próximas horas se definirá si este proyecto es radicado hoy los congresistas del pacto de la comisión séptima quieren que vaya como ley ordinaria por la séptima escuchamos la opinión de ellos pero también hay razones y argumentos para la ley estatutaria habla la congresista y ponente Marta Alfonso redes de prestación de servicios atención primaria en salud financiamiento del sistema de salud sistemas de información entre muchos otros elementos no tienen nada que ver con el núcleo esencial del derecho con el derecho fundamental a la salud en medio del escándalo de corrupción en la unidad nacional de gestión del riesgo se conocieron dos interrogatorios Almedo López y Schneider Pinilla donde se contradicen sobre la información de una libreta clave en el caso mientras López dice que los contratos direccionados en tres departamentos fueron escritos por la representante Karen Manrique Pinilla asegura que fue su letra en la de la página 20 Sobre este asunto el abogado de Karen Manrique denunció penalmente a Olmedo López por los delitos de fraude procesal y falsead en testimonio Esto lo que demuestra es que el señor Olmedo López quiere a toda costa beneficiarse obtener absoluciones anticipadas por parte de la Fiscalía General de la Nación engañándola Hasta el sector El Pescador donde fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Carlos Andrés Ascue llegaron las comunidades a realizar una velatón manifestando que posiblemente en horas de la mañana bloquearán la vía para hacer un llamado al gobierno nacional sobre los constantes asesinatos que han tenido que vivir estas comunidades Según Indepaz la víctima ya había denunciado amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales Escuchemos a la senadora Aida Aquilcue Lo asesinaron en las horas de la tarde era un joven que estuvo muy comprometido con la Guardia con el tema de los niños de la gente La primera entrevista que Kamala Harris da luego de haber asumido la candidatura demócrata en la que aseguró que no ha tenido reversazos en sus propuestas políticas y que sus valores siguen siendo los mismos Pero Harris también sorprendió al abrir la puerta a designar a un republicano en un eventual gabinete La OMS anunció un acuerdo que parecía imposible una pausa de tres días en la guerra de Gaza para vacunar a 640.000 niños contra la polio La OMS enfatiza que si la pausa no se respeta ni se alcanza la vacunación del 90% de los niños en dos rondas podría tener consecuencias globales La pausa comenzaría el domingo pero en un comunicado el gobierno de Israel dice que no es un alto al fuego sino que solo designó lugares específicos para permitir la vacunación La Selección Colombia publicó la lista de 26 jugadores convocados para la próxima doble fecha de las eliminatorias mundialistas Respecto al grupo que salió subcampeón de la Copa América hay 6 cambios Ingresan Cristian Borja Juan Camilo Hernández John Solís Juan David Cabal Kevin Mier y Gerson Mosquera por el contrario no fueron convocados David Ospina Davinson Sánchez David Machado Jorge Carrascal Mateo Uribe y Miguel Ángel Borja Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa que podría ser la estrella en ascenso por otro lado por saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda unete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle esta es Blue más que radio el apagón en Venezuela esta mañana es total comenzó oros minutos antes de las cuatro de la mañana hora de Colombia no son los mismos apagones regionales parciales que ha habido desde hace mucho tiempo en Venezuela el de esta mañana es particularmente grave porque es prácticamente en toda el en todo el país imagínense un apagón de todo el país que quiere decir sin comunicaciones sin servicios públicos sin cómo trabajar neveras o aparatos domésticos la situación esta mañana es de crisis en Caracas y en las grandes ciudades desde Venezuela Santiago Martínez hola Sinéstor desde las cuatro y cuarenta de la madrugada hora venezolana tres cuarenta en Colombia inició o comenzó este apagón eléctrico en toda Venezuela en principio se pensaba que había sido solamente acá en Caracas que amaneció totalmente a oscuras pero luego poco a poco reportes vía redes sociales y pues grupos de whatsapp pues confirmaron que en los veinticuatro estados de Venezuela de norte a sur y de este a oeste pues hay fallas eléctricas total o parcial y es una falla que aún no tiene una causa específica el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado una razón de por qué este apagón que comenzó te repito a las cuatro y cuarenta de la madrugada acá en Venezuela solamente hasta ahora el ministro de comunicación Freddy Ñañez ha confirmado la información y diciendo pues que la vicepresidencia eléctrica todo el protocolo eléctrico y todo lo que es el gobierno a nivel de Corpoelec se encuentra trabajando para solucionar esta falla escuchemos produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico un sabotaje contra el sistema nacional eléctrico que ha afectado a casi todo el territorio nacional los veinticuatro estados están reportando de manera total o parcial la pérdida del suministro eléctrico y a las cuatro y cuarenta y cinco de la madrugada estaban todos los equipos de Corpoelec y toda la vicepresidencia de servicios públicos activada así como todo el gobierno nacional para superar esta nueva agresión destacar que el ministro de comunicación Freddy Ñañez a quien escuchábamos allí único vocero hasta ahora del gobierno en confirmar este apagón y decir pues que están trabajando en restablecer el servicio también ha señalado que todo esto es enfrentado por el gobierno a través o con un plan antigolpe porque insiste él que todo lo que está ocurriendo el día de hoy y lo que viene ocurriendo desde hace varias semanas es todo un plan de sabotaje para pues tumbar al gobierno de Nicolás Maduro y hoy estamos enfrentándolo con los protocolos antigolpe porque lo que hay en Venezuela desde antes del 28 de julio durante el 28 de julio y estos poco más de 30 días que han transcurrido lo que hemos activado es un plan antigolpe porque en lugar de asistir a unas elecciones el pasado 28 de julio la opción del fascismo de la extrema derecha fue a destruir nuestras instituciones fue a destruir nuestro nuestro sistema electoral y a provocar violencia y muerte en las calles destacar que obviamente producto de la fea eléctrica también hay fallas en el servicio de agua no hay servicio de metro al menos acá en Caracas por lo cual se habilita transporte superficial y comienzan a sentirse algunas fallas en lo que es las comunicaciones en telefonía celular porque después obviamente las antenas trabajan con electricidad y pues la batería alternativa comienza pues a tener ciertas fallas porque te repito ya van a ser 3 horas sin servicio eléctrico acá en Venezuela comenzó esta falla a las 4 y 40 de la madruga y es una falla total en los 24 estados de Venezuela Néstor Santiago gracias 6 de la mañana 19 minutos ¿por qué no me sorprende Felipe que digan que esto es golpe que esta es la derecha que este es el fascismo o sea Nicolás Maduro hablando de golpe el hombre que hizo el fraude que se robó 4 millones de votos con todo el cinismo digo no me sorprende porque este es el libreto echándole la culpa siempre a los demás sobre la falla de esta mañana lo decía usted más temprano no demorará salir Maduro a decir que es la extrema derecha que es desde Colombia que es el fascismo que es Elon Musk bueno en fin ya sabemos cómo funciona eso y fundamentalmente pensaría yo pero no lo sé no lo sabemos es incompetencia Néstor es que es un gobierno incompetente Felipe estaba haciendo la precisión que en Venezuela usted que va tanto a Venezuela Ricardo se va a la luz un día sí y otro no hay apagones un día sí y otro también pero son parciales sí Néstor y son de dos o tres horas y habían venido recuperando la estabilidad de la infraestructura eléctrica en los últimos meses por eso causa tanta curiosidad que este apagón se presente en la coyuntura política actual que sea un apagón casi masivo en todo el país en 24 estados nos decía Santiago es decir en toda Venezuela hay reportes de fallas eléctricas y con una duración tan extensa porque ya estamos hablando Néstor de que dura más de una hora y 30 minutos un poquito más comenzó a las 4 faltando 10 para las 4 o sea estamos completando dos horas y media de apagón en Venezuela en este momento son las 6 de la mañana 21 minutos mucha atención están comenzando a llegar los camioneros citados a las 6 de la mañana en Cali acaban de aplazarla no a las 6 sino para las 8 de la mañana marcha de camioneros hoy en 20 ciudades del país Valentina Herrera Hola Néstor buenos días si bien este no es el primer paro de transportadores y camioneros que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro recordemos que ya en julio habían bloqueado tres días la Panamericana es posible que esta si tenga más alcance nacional han convocado en al menos 25 ciudades con protestas y plantones para parar camiones tractomulas volquetas y buses intermunicipales los que hoy dependen del diésel para movilizarse el descontento es el ultimátum que dio el gobierno nacional de aumentar hasta en 6 mil pesos el precio del diésel que llevaría por ejemplo a que el galón pase de costar en Bogotá de 9 mil 756 pesos a 15 mil 756 pesos pero también están protestando contra la inseguridad siguen a merced de los grupos ilegales como ocurrió anoche con la quema de varios vehículos en la vía nacional que lleva de Medellín a la costa caribe Alfonso Medrano presidente de la Cámara Intergremial de Transportadores se mantiene en que el plan del gobierno llevaría a que los gastos del sector aumenten en hasta un 20% La razón principal de la protesta es el alza en el diésel que el ministro Ricardo Bonilla lo anuncia en 6 mil pesos por galón y esto atenta directamente contra el patrimonio del pequeño transportador Y Henry Cárdenas de Fede Transcarga y quien estuvo en las mesas de conversación con el gobierno aseguró que no fueron escuchados que el sector ya viene trabajando con números en rojo y que aumentar el combustible solamente aumentaría también las pérdidas La economía ha declinado y nosotros como transportadores tenemos menos carga para movilizar Eso significa que hay una sobreoferta vehicular en estos momentos y que estamos trabajando prácticamente a punta de oferta y demanda y esto hace que las tarifas den hacia la baja Si tenemos un sobrecosto como el alza de la CPM vamos a terminar parando los vehículos porque no nos va a ser rentable Y pese a estas amenazas el gobierno no ha cambiado su posición de aumentar el precio del diésel lo necesita para reducir el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles que en 2023 cerró con un hueco de más de 20 billones de pesos y no hay más tiempo de espera El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuestionó que si bien fueron varios los intentos por concertar nunca llegaron a un acuerdo Hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel y será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo pero ese es el combate a la inflación El plan de gobierno es que sean tres alzas cada una de dos mil pesos y la primera sería antes de terminar este dos mil veinticuatro la segunda antes de julio de dos mil veinticinco y la tercera antes de finalizar el año entrante y el plan de los transportadores es bloquear en puntos cruciales de Bogotá pero también de Medellín Cali Bucaramanga Duitama Pereira Manizales Villavicencio en Popayán Pasto Ipiales y Pitalito y en otros puntos importantes de la geografía nacional a los que han convocado hoy el diésel más caro se paga en Cali el galón está a nueve mil ochocientos noventa dos pesos por lo que pasaría a quince mil ochocientos noventa dos pesos y el más barato se paga en Cúcuta por ser zona de frontera y allí está en siete mil cuatrocientos once pesos Valentina Herrera Blue Radio Valentina a seis de la mañana veinticinco minutos en promedio para hacer cuentas gruesas a nueve mil quinientos el ACPM quedaría en quince mil quinientos si el gobierno cumple el propósito de subir seis mil de aquí a finales del año entrante por eso es la protesta de los camioneros esta mañana en Bogotá la gran convocatoria es en la Yen el playón saliendo por el occidente por Fontibón a donde están llegando también algunas grúas no sé Cristian si las grúas del distrito podrían movilizar camiones que bloqueen vías buenos días hola Néstor buenos días y usted lo ha dicho estoy en el punto del playón esta es la salida de Bogotá que lleva hacia los municipios de Mosquera y de Funza y de Faca y están las grúas del distrito entendemos porque en la anterior movilización que fue el paro de taxistas en la que intentaron movilizar las calles el distrito especialmente pues el alcalde Carlos Fernando Galán fue muy enfático en decir que no iba a permitir que se bloqueara el paso para los ciudadanos del común entendemos que por eso entonces en este punto está la Secretaría de Movilidad están los agentes de diálogo del distrito de la Secretaría de Gobierno quienes también actuarían como mediadores ante eventuales conflictos hasta este punto o en este punto más bien se espera que sobre las siete y media de la mañana empiece la movilización con los camioneros con los transportadores de carga quienes como ya lo hemos dicho están alzando su voz en rechazo a este posible o más bien inminente aumento de el precio del diésel del combustible que es el principal ese principal motor más bien para movilizar al sector de carga que mueve toda la canasta básica familiar en el país es muy importante recordar que por el momento Néstor acá todo está en normalidad están llegando se están sentando a un lado de la vía y están esperando ya para cuando haya un mayor número de conductores de transporte de carga empezar su movilización hacia el centro de la capital del país en este punto y según lo ha dicho también la Secretaría de Movilidad de Bogotá no hay reportes todavía de bloqueos en ninguna parte de la capital del país Néstor Cristian esas grúas que está llevando el distrito allí al occidente son las grúas las pequeñas las que están hechas para mover carros carros pequeños automóviles no no señor estas son las grúas grandes las hidráulicas las que con ese brazo que tienen la parte de atrás perfectamente pueden mover un vehículo de carga pesada vale eso es en Bogotá 6.27 minutos la de Medellín es al sur del valle de Aburrá en donde hay en Antioquia en general esta mañana también problemas de movilidad porque dinamitaron quemaron tres camiones en la vía entre Medellín y la costa atlántica Felipe García Néstor nos encontramos todavía acá en el punto de partida al sur del valle Aburrá en el municipio de Itagüí en la avenida regional a la altura de Kenworth de la montaña de momento normalidad absoluta en el valle de Aburrá ya han llegado alrededor de unos 15 camiones que esperan en los próximos minutos salir a movilizarse por las calles de la capital antioqueña nos encontramos con Sergio Valencia miembro de la junta directiva de la ATC que es lo que le piden ustedes al gobierno nacional buenos días para todos esta marcha de hoy es una solitud encarecida del gobierno nacional para frenar el alza del combustible ACPM porque no es desconocido para nadie que esto incrementaría la canasta no solamente la canasta familiar sino la canasta de costos en el transporte Néstor lo escucha hasta ahora Sergio Valencia señor Valencia buenos días veo que ustedes están llevando las grúas solamente el cabezote sin el sin el como se llama trailer sin el trailer exactamente sin la que les permiten mover la carga pesada esa es la instrucción en todo el país Néstor lo que en este momento nosotros intentamos hacer es demostrarle al gobierno nacional que un alza en el combustible es inadecuado nosotros no queremos hacer ni bloqueos ni hacer paros por este momento lo que queremos es un hacer una solicitud para que este combustible no sea aumentado y entonces no queremos hacer trancones no queremos trastocar la vida normal de las ciudades no queremos pero lo vamos a hacer hoy ¿no? pero es una es una marcha pacífica no es una suspensión de actividades no son trancones es circular libremente por las vías de las ciudades bueno sí pero van a circular y meterle camiones en serie eso significa bloqueos en la práctica usted y yo sabemos señor Valencia ¿no? no Néstor porque para eso se están haciendo las adecuaciones con los organismos de tránsito cuando nosotros vamos en la marcha pues así como hay unas marchas de seguridad esta es una marcha pacífica nos darán la vía y seguiremos sin obstaculizar la libre circulación de los demás ciudadanos ¿hace cuántos años no sube el precio del diésel en Colombia señor Valencia? desde que inició el mandato del señor presidente Gustavo Petro no bueno antes Duque creo creo que el último aumento fue como en el 2021 hace tres años por eso sí eso fue antes el señor presidente Petro no ha subido el diésel hasta el momento ¿y no les parece que hay un poquito de justicia que suban los combustibles para todo el mundo incluyéndolos a ustedes? Néstor es que no es que sea justicia o no justicia lo que pasa es que el el transporte el transporte es un área es un segmento básico para para la canasta familiar del país y si a nosotros nos suben el transporte el ACP yo sé por eso y nosotros podemos y podemos subir los letes podemos subir los letes nosotros no tenemos ningún problema pero es que hace tres años no se suben los letes Néstor los repuestos han subido en una manera exponencial y los letes no si le suben los costos ¿por qué no suben los letes? porque las empresas generadoras no pagan Néstor entonces no estamos llevando a cabo con el CICETAC que sería la fórmula para que todos estuviéramos conformes el gobierno no lo hace exigible este es el dilema de siempre de que es primero si el huevo o la gallina porque no suben el precio del diésel no suben los fletes y no suben diésel y fletes porque aumentaría la canasta de vida y al final eso se termina pagando en algún momento señor Valencia gracias con gusto Néstor es uno de los transportadores de carga desde Medellín gracias Felipe 631 situación en Cali aplazaron un poquito la manifestación estaban previstos para las 6 de la mañana la movieron para las 8 de la mañana Alejandro Muñoz Néstor continuamos en Sencar en Yumbo aquí en el Valle del Cauca a punto desde donde iniciará el recorrido del gremio de camioneros hace pocos minutos como usted lo acaba de decir confirmaron a Blu Radio que fue modificada a la hora de movilización la cual arrancará arrancará ahora precisamente a las 8 en punto el propósito es rechazar el anuncio que dio el gobierno nacional de incrementar el precio del diésel y en caravana llegarán al monumento de la solidaridad en Cali en este momento ya empiezan a llegar algunos uniformados de la policía nacional para garantizar la seguridad en medio de esta movilización se espera que empresas de servicio de transporte público e incluso algunas de turismo de la región se sumen a esta movilización de los conductores de carga en el Valle del Cauca nosotros seguiremos atentos al desarrollo y la situación que se presente aquí en el departamento claro y ustedes ya escuchaban al señor de los camiones Felipe lo que van a hacer es moverse no es que van a parquear los camiones no van a bloquear técnicamente sino que va a haber movilizaciones y por supuesto irán muy despacio y eso ya es imposible de manejar plan tortuga claro porque afectan la movilidad de la ciudad el transcurso normal de la ciudad pero dicen aquí estamos y nos estamos moviendo y van a ser centenares de camiones en unas filas seguramente interminables situación esta mañana en el suroccidente de Colombia desde Pasto Winston Viracacha Néstor buenos días la situación en el departamento de Nariño en las carreteras de acuerdo al último reporte de la policía de carreteras es de completa normalidad habrá dos sitios de concentración en Chapal al sur de la ciudad de Pasto y en Los Chilcos en la ciudad de Ipial en la frontera sur entre Colombia y Ecuador los transportadores de carga y servicio de pasajeros cuyos vehículos se movilizan con diésel han manifestado que si el gobierno nacional aumenta el precio del diésel inmediatamente debe también autorizar subir los precios de los pasajes y de las encomiendas no habrá bloqueos en ninguno de los dos sitios ni en Ipial ni en Pasto acaban de decir los transportadores de carga en el departamento de Nariño Winston gracias y eso debería ser el siguiente paso aumentan precios de combustibles enseguida vendrá el aumento en precio de fletes y aumentos en los productos y efectos en la canasta familiar ese es el comienzo de la cadena el gobierno dice que eso sería marginal no sé qué tan bajo sea ese incremento de los precios que uno por ciento en la inflación seis treinta y tres minutos situación a esta hora en el Caribe de momento afortunadamente el paro o la movilización mejor corrijo movilización de los camioneros no produce mayores efectos en Barranquilla en la vía 40 Adrián Jiménez Néstor no hay novedad en cuanto a la movilidad o traumatismo sobre la vía 40 a la altura de la calle 76 por el momento recordemos que en este punto de Barranquilla se tiene prevista la concentración del gremio transportador que se tomará precisamente la calle 76 para llegar en caravana hasta la carrera 46 y luego volver al punto de partida o al menos es lo que se tiene previsto todo esto a partir de las 6 y 30 de la mañana tal como se había manifestado ya hay acompañamiento policivo en la zona Néstor teniendo presente que esta es una importante vía que conecta varios puntos de la ciudad y donde además está ubicada la zona industrial de la capital del Atlántico Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue Son las 6 de la mañana y 35 minutos amanecemos con una delicada situación de orden público en varias regiones del país por cuenta de las acciones violentas y terroristas cometidas por grupos armados y legales que en teoría están negociando acuerdos de paz con el gobierno nacional la situación más delicada se presenta en los departamentos del oriente del país Arauca Norte de Santander Santander y Cesar pero también en Antioquia Cauca y Nariño el ELN intenta presionar y someter con actos violentos al gobierno para que acepte sus condiciones con el fin de reanudar el cese del fuego bilateral que estuvo vigente durante varios meses esas condiciones pasan por el hecho de que el gobierno saque a esa guerrilla de la lista de GAO que son grupos armados organizados que son objetivo legítimo de las fuerzas militares el principal objetivo terrorista del ELN en las últimas horas ha sido el oleoducto Caño Limón Coveñas que ha sido atacado en varias ocasiones en las últimas horas en la vereda Granada en Salavena Arauca y en el Carmen en Norte de Santander según reporta CENIT la empresa transportadora de crudo de Copetrol durante este año se han cometido seis ataques contra el oleoducto situación que incluso pone en riesgo el abastecimiento de gas en todo el nororiente del país según un comunicado oficial de la estatal petrolera en Tibú integrantes del ELN atacaron a un pelotón del ejército en donde resultó herido un integrante de la institución un soldado profesional de manera simultánea se reportan varios secuestros en Norte de Santander y también en territorio santandereano y en Antioquia fueron incinerados anoche tres camiones y un bus de servicio público en medio de un ataque terrorista cometido por delincuentes pertenecientes al ELN en el municipio de Valdivia norte del departamento de Antioquia y mientras tanto hablando de las disidencias en Caldono, Cauca fue asesinado Andrés Ascue coordinador de la Guardia Indígena en zona rural del municipio de Caldono por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco y la fuerza pública desactivó una nueva motocicleta bomba que pretendían detonar estos mismos delincuentes cerca de un jardín infantil en el municipio de Samaniego en el departamento de Nariño en medio de este complejo panorama de orden público no hay respuesta alguna del comisionado de paz sobre cuál será el futuro de las negociaciones con grupos que en teoría están en la mesa pero que hoy generan zozobra y dolor a muchos colombianos 6 de la mañana 37 minutos protesta de camioneros porque suben los precios del diésel y comunicado de la CREC porque bajarían las tarifas de la energía eléctrica dos temas de economía de bolsillo hoy por hoy que es la mayor preocupación de los colombianos según la última encuesta de Gallup muy por encima del orden público la corrupción o el funcionamiento del gobierno y del estado pues impactan enormemente la vida diaria de millones de colombianos caso puntual del costo de la energía que azota con fiereza desde hace meses a millones de hogares de colombianos especialmente para las familias de la costa atlántica y del norte del país con un costo de la luz que subió 4.3% en la primera mitad del año por cuenta del fenómeno del niño y de los duros periodos de sequía que secaron los elvarses para la generación de energía hidroeléctrica y que obligó a tenerle que echar mano a las centrales térmicas cuya operación es mucho más costosa porque funcionan con gas o con carbón pero que fueron gran respaldo pues respondieron por más del 50% de la generación eléctrica durante la peor fase del fenómeno del niño cuando normalmente responde por el 30% de los despachos de energía fenómeno del niño que por fortuna ya pasó pero que sigue pasando factura como factura sigue pasando también la pandemia del COVID-19 y en particular el salvavidas de la opción tarifaria para que los hogares de estratos 1, 2 y 3 ni más ni menos que el 82% de la población del país pudiera aplazar y diferir en el tiempo el pago de los recibos de luz luz que era fiada pero no gratis y cuyo saldo se ha convertido en un lastre para las empresas comercializadoras de energía que acumularon una deuda por dicho concepto de 5 billones de pesos de los cuales poco más de la mitad unos 2.7 billones corresponden a la deuda de los habitantes de la costa atlántica habitantes a quienes prometió ayudar al gobierno cuando a principios de junio anunció que asumiría esa deuda de la opción tarifaria algo que serviría y que sirve para bajar entre 4 y 20% el recibo de la luz una reducción que para ser realidad necesita una resolución de la CREC la Comisión de Regulación de Energía y Gas que por fin tiene quórum comisionados suficientes para poder tomar decisiones y que ayer anunció a través de un comunicado que trabaja en el proyecto de resolución 701055 del 2024 para lograr reducir precisamente el costo de la luz y asumir algo de la opción tarifaria Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 40 minutos mientras el gobierno a través de la superintendencia de transporte dice que no es cierto que haya escasez de medicamentos y entonces hace visitas sorpresas a esos dispensarios para confirmarlo las asociaciones médicas sobre todo de enfermedades particulares advierten lo contrario primero fueron medicamentos para la epilepsia después para enfermedades huérfanas y hasta el cáncer luego para enfermedades de alto costo y ahora la noticia está en los medicamentos para tratar hepatitis C la denuncia la hace el representante a la cámara Andrés Forero que dijo falta de medicamentos de los pacientes de hepatitis C crónica es causa de una tardanza en el gobierno y es cierto es que se demoraron en emitir la orden de compra a la organización panamericana de la salud la OPS que es la que al final entrega estas medicinas para luego llevarlas a las EPS tradicionalmente el ministerio de salud firma esta orden de compra en enero o febrero pero ahora lo hicieron en junio lo que muestra un retraso de al menos seis meses un retraso que explica parte de la escasez de esos medicamentos en uno en particular se llama EPCLUSA no hay ni en las EPS ni en las droguerías lo que afecta a por lo menos 499 pacientes que no han podido iniciar el tratamiento para la hepatitis C crónica según el ministerio de salud ya con la orden emitida la que firmaron en junio el medicamento estará disponible para el envío a las EPS la primera semana de septiembre es decir la próxima semana y ante esas denuncias en las que insiste el superintendente de salud el doctor leal pero también el presidente gustavo petro culpando a las farmacias de la falta de medicinas responden ebediza y audifarma quizá dos de las más grandes en el negocio de medicinas para las EPS negando que estén escondiendo esas medicinas o que no las quieran entregar de manera injustificada el presidente y el gobierno que siguen viendo en esos dispensarios un complot contra el gobierno María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue Ya son las 6.42 minutos de la mañana el CRIC el Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca es sin duda la asociación de autoridades indígenas más poderosa del país son los indígenas de los bloqueos a la vía panamericana las camionetas de alta gama y las mingas indígenas a las que recurren para salir de sus territorios a exigirle a los gobiernos derechos y recursos son los indígenas que han logrado adjudicarse 38 contratos que suman 162 mil millones de pesos en este gobierno dineros que salen del bolsillo amplio del estado en este gobierno le ha ido muy bien a los indígenas que pasaron a recibir 68 mil millones de pesos más que en los cuatro años anteriores cuando recibieron 94 mil millones de pesos una cifra por decirlo menos muy generosa hay contratos directos con diferentes ministerios y entidades como la unidad nacional de protección son por diferentes motivos financiación y capacitación de la guardia indígena hasta uno por más de 13 mil millones de pesos para aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las dinámicas propias de los pueblos indígenas del CRIC nacional un nombre más rimbombante que el otro pero al final una contratación generosa por la que vale la pena preguntar si los indígenas rinden cuentas informes que justifiquen incluso el giro directo como el del ministerio de educación que les dio más de 94 mil millones de pesos en un contrato a dedo un contrato directo según lo que revela esta mañana el diario el tiempo son los indígenas más consentidos y los que más se quejan son los más inconformes no importa el gobierno en esta oportunidad el turno es para el gobierno del presidente Gustavo Petro que es el motivo por el que en la última semana llegó la minga indígena a Bogotá hace más de una semana están intentando alguna interlocución un diálogo que por ahora no parece viable y que mantiene a la capital del país bajo la amenaza de movilizaciones y congestiones en la ciudad estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa que podría ser la estrella en ascenso por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida hoy juegas de titular eres la 10 de toda una familia han sido días meses años enteros entrenando superando metas y desafíos con pasión sudor y lágrimas hoy entras al campo tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario es tu momento tú y todo un equipo harán eco harán historia mundial celebraremos sus logros sus goles y triunfos en Blue medio oficial de la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA 2024 llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas esta es Blue más que radio 6.45 minutos la temperatura en Bogotá es de 12 grados centígrados tímidamente se asoma el sol por las montañas aquí estamos desde Mañanas Blue tenemos esta mañana Ricardo nueva convocatoria de jugadores para la selección colombia de cara al partido de hoy en 8 días ¿verdad? exactamente el próximo viernes Néstor feliz mañana para todos el siguiente rival es Perú en la ciudad de Lima será en condición de visitante de los convocados muchas sorpresas 6 caras nuevas pero también muchos ausentes varios ausentes en realidad frente a algunas lesiones y otras por decisión técnica ¿por dónde quiere que empecemos? mire la primera gran novedad es la de Kevin Mier solamente bien Kevin Mier es un buen arquiviritar solamente me sorprende lo de Borja Borja que es goleador con River Plate ¿cierto? sí que es el histórico goleador de Colombia en la Copa Libertadores ajá de acuerdo y al técnico Lorenzo ¿le parece que eso es? puedes decir a Borja lo tuvo en la Copa América y no lo puso no tuvo gran exposición la pregunta es con Borja o sin Borja y mejor aún en este momento sin Borja pues Colombia llegó a la final de la Copa América Colombia está en zona de clasificación del mundial ¿Borré es más que Borja hoy? no pues claro ¿Borré es más que Borja? claro que no padre ¿cómo se le ocurre? pero Borré para no pero Borré para el funcionamiento de Lorenzo es fundamental es que ahí son dos caras ahí son dos caras hay dos realidades ¿sabe qué es lo que pasa padre? que como como el técnico Néstor Lorenzo gana él tiene la razón ¿no? eso es verdad usted puede decirle y por qué pone y por qué quita pero siempre y cuando gane es incontrovertible él tiene la razón hoy John Córdoba es el 9 de Colombia y está convocado sí el del Gras no da ahí no hay dudas ahí no ah bueno ahí no hay dudas y hoy pero hoy estaríamos padre hablando si no hubiese llamado a Juan Camilo Hernández al Cucho Hernández al del Columbus Crew ¿sí? pero cómo sigue borrado Juan Camilo Hernández después de marcar dos goles en la final pero es que yo creo que el que sobra es Borré con todo el aprecio y cariño que le tengo porque soy amigo de Rafa yo creo que el que sobra es Borré hoy no tiene usted es amigo calidad usted es amigo de Santiago pero digo la verdad pero digo la verdad hoy no está y usted le dice hermano mío Rafa Rafa hoy no te quiero mucho pero sobras en la selección Colombia no con esos amigos hoy no es que es no pero es que es verdad yo creo que hoy Miguel Borja es el goleador histórico de Colombia en la Copa Libertadores hace goles casi todos los partidos entonces yo digo cómo no está la verdad no lo entiendo y siempre se ha dicho que le ha tenido rosca a Borja alineación de la selección Colombia como sería Ricardo para el partido de hoy en ocho días bueno jugando jugando un poco a este proceso que apenas va a arrancar el domingo este domingo concentración en Barranquilla mire la base no cambia es que uno puede cerrar los ojos y pensar en que Camilo Vargas va a ser el arquero titular de Colombia cierto que vamos a tener en el bloque defensivo a Lucumí y al jugador Jerry Mina como salueros centrales titulares ojo o a Gerson Mosquera el del Wolverhampton ¿qué pasa? Davinson Sánchez no es convocado tiene problemas en la espalda no jugó con el Galatasaray por eso digamos que ahí habría una primera novedad Daniel Muñoz el del Crystal Palace lateral derecho y Johan Mojica del Mallorca como lateral izquierdo en la mitad de la cancha está Jefferson Lerma Richard Ríos aparece James Rodríguez indiscutibles y sume a esa formación comillas probable titular John Arias desde el Fluminense Lucho Díaz que me gusta mucho John Arias fundamental en esta selección Colombia John Cordo no me gusta como le gusta a usted Richard Ríos usted le vio la sonrisa cuando mencionaron a Richard Ríos se le iluminó la cara no entiendo esperemos que no no entiendo el éxito de Richard Ríos cierro el paréntesis Ricardo y adelante estaría Lucho Díaz John Cordo acompañado por John Cordo en la estructura de Colombia y está bien si es el equipo base o sea hoy hablamos de 6 caras nuevas mire Kevin Mier que es el arquero del Cruz Azul John Solís que se los decíamos ayer aquí en Maianas Blue pintaba para ser llamado el del Girona junto a Yasser Asprilla ambos aparecen en la convocatoria pero la novedad es John Solís Gersos Mosquera como le decíamos central del Wolves que es titular en Inglaterra el Cucho Hernández que es novedad dentro de la estructura porque no lo tuvo en la Copa América al igual que Juan David Cabal el jugador ex nacional hoy en la Juventus de Italia y Cristian Borja que vuelve hoy en la América de México básicamente es la misma selección la de la Copa América es la base con preguntas con preguntas colaterales la de Borja es una de ellas muy bien ya viene Ricardo Rego con los deportes esta mañana el padre Linero desde estoy en Popayán exactamente Néstor estoy aquí porque hoy si Dios lo permite tendré una conferencia con docentes de las regiones de conflicto del Cauca entonces estaré haciendo un trabajo con ellos y buscando la manera de manejar toda esta gestión de emociones en el aula y en los procesos educativos vale padre tema del día oiga hoy voy a hablar de desaparecidos saben esto yo tengo un familiar que después de 35 años no apareció nunca no hemos sabido nunca nada más de él y hoy es el día internacional de los desaparecidos y en Colombia las cifras son realmente pavorosas entonces hoy hablemos de eso contemos de esos temas y como eso afecta el núcleo familiar ¿suyo padre es un cercano? si es primo primo es hijo de una tía abuela primo segundo mío ok nada el man no volvió a aparecer 35 años por lo menos violencia no nosotros creemos que si pero también creemos que mejor dicho no sabemos nada porque la última vez lo vieron que iba a salir a pescar y no nunca apareció no sabemos si se metió al mar no sabemos si no pues si era la época difícil de la zona ya viene el padre Linero ya vienen los deportes 6.52 en Mañanas Blue nueva renuncia en RTBC que es el sistema de medios de comunicación público el que maneja Holman Morris que está dedicado a acosar ya van 5 renuncias en lo corrido de este año la última muy importante es la directora de Señal Colombia todas con el mismo denominador las persiguen las hacen trabajar acoso laboral pero especialmente las persiguen porque no son del petrismo Javier Segura Néstor Néstor buenos días Silvana Orlandelli Uruburu una periodista de 36 años de experiencia dejala de ser directora de Señal Colombia desde el primero de septiembre el pasado lunes 26 de agosto presentó su renuncia irrevocable ella empezó a trabajar en la RTBC desde el gobierno del expresidente Iván Duque hace 5 años pero esta semana presentó su renuncia a Holman Morris gerente del sistema de medios públicos y a María Paula Fonseca subgerente de televisión dentro de los motivos que citó están acoso laboral hostigamiento y discriminación como razones principales destacando que su decisión no fue voluntaria sino consecuencia de un ambiente laboral insostenible la directora denunció haber sido excluida de decisiones clave ignorada en procesos importantes y relegada a un papel de espectadora a pesar de ser la directora del canal denunció acoso e inquisición indicando que la entidad realizó múltiples requerimientos de carácter inquisitivo exigiendo respuestas rápidas y detalladas sin proporcionar apoyo legal adecuado para cada uno de esos casos a eso se suma Néstor una carta de Marta Lozada coordinadora de gestión del sistema de medios públicos de la RTBC denunciando también acoso laboral en su carta Lozada mencionó que varios empleados han expresado problemas laborales que afectan principalmente su salud las quejas incluyen largas horas de trabajo para los contratistas y presuntos sesgos políticos contra quienes trabajaron durante la administración del expresidente Iván Duque en el mes de enero recordemos Lina Marcela Moreno directora del canal institucional también denunció intimidación en la RTBC Javier Segura Blue Radio Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa que podría ser la estrella en la estrella en ascenso por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida esta es Blue más que radio sobre los ataques del ELN al oleoducto Cañolimón Coveñas van tres esta semana cero y van cinco en lo corrido de este mes y son miles los atentados en la historia del tubo Oti Patiño es el comisionado para la paz de Colombia un gusto saludarlo señor comisionado bienvenido buenos días buenos días Néstor a ti y a toda la audiencia gracias por atendernos cómo está viendo cómo está leyendo el gobierno doctor Patiño la situación está paradójica contradictoria del ELN que está en diálogo de paz con el gobierno sentado en una mesa de negociación y al tiempo atacando el oleoducto atacando a camioneros cerquita de Tarazán Antioquia está en problemas esa vía entre Medellín y el Caribe colombiano qué está pasando con el ELN bueno hubiese preferido desde luego que esta respuesta la diera la delegación nuestra que está en los diálogos con el ELN aunque además voy a decirle la situación realmente de lo que se llama la mesa de diálogos en este momento está congelada por voluntad de ellos y poniendo condiciones frente a la para reanudar las conversaciones de tal manera que hay un congelamiento por parte de ellos que viene ya desde marzo o abril no recuerdo la fecha de tal manera que en este momento no hay mesa en la práctica no hay mesa incluso digamos el último ciclo no fue una mesa sino fueron siete días en los cuales digamos salió el acuerdo 28 pero hasta ahí no más no no se han dado de nuevas reuniones de tal manera que está congelada y por el otro lado frente al al tema del cese al fuego que se pensaba que era necesario o era conveniente prorrogarlo de alguna manera ellos suspendieron la asistencia del mecanismo de monitoreo y verificación desde octubre del año pasado de tal manera que las conversaciones y los acuerdos iniciales sobre todo el tema del cese al fuego están suspendidos porque ellos no han asistido al mecanismo de monitoreo y verificación ellos han hecho algunas exigencias y de alguna manera han venido incumpliendo totalmente digamos la mayoría de los acuerdos claro el tema del cese al fuego con respecto a los ataques a la fuerza pública que es un tema muy importante porque es de lo que se puede rescatar de alguna manera han sido rotos también por ellos y desde luego mucho más los temas que tienen que ver con las hostilidades que tienen que ver con la población civil y desde luego con toda la infraestructura que en fin de cuentas son ataques contra la economía colombiana y que es patrimonio en el caso de muchos elementos del petróleo que le conciernen digamos a los dineros públicos porque de eso atenta contra Ecopetrol que en buena parte tiene unas altas acciones en la economía petrolera de Colombia claro y Ecopetrol está esta mañana como usted lo sabe en estado de alerta podría haber escasez de gas especialmente al oriente de Colombia pero quisiera preguntarle comisionado con lo que está haciendo el ELN otra vez como en los viejos años atacando el oleoducto atacando vías esa es una manera de presionar qué qué es lo que busca el ELN según su entidad ellos quieren quieren doblegar al gobierno para que atienda unas peticiones que desde luego muchas de ellas primero son ilógicas porque el tema de que el ELN considere actor político a secas un actor político rebelde eso ya ha sido resuelto desde hace mucho rato desde que instaló la mesa pero posteriormente se hicieron los cambios para que fueran un grupo armado organizado de eh con motivaciones políticas y y al margen de la ley que eso fue digamos lo que salió en la última resolución del gobierno es una casi que es una tomadura de pelo pero también es una manera de ellos eh frente a la a la opinión pública que creo que no lo están ganando lo están perdiendo con los paros armados como el que hicieron en el Chocó con pérdida de vida de la gente totalmente impopular y ahora con esta nueva violencia